oiga el frente frío número 17 nos está dando con todo está atravesando el país ya pues técnicamente está en la vertiente sur de méxico llegando a las costas de la península de yucatán se prevé que entre este lunes 11 de diciembre y el martes 12 pues caiga agua nieve en las partes montañosas altas y en las sierras que rodean a la ciudad de méxico de acuerdo con el servicio meteorológico nacional y bueno pues ya comenzó la cuenta regresiva para el comienzo del invierno déjeme decirle que el invierno pues técnicamente entra el 21 de diciembre y bueno pero ya ya técnicamente se adelantaron los fríos y el frío que estamos ahorita sintiendo es el frente frío número 17 y pues se acerca ya al país y va a provocar intensas lluvias bajas temperaturas y heladas y es que durante este lunes 11 y el martes 12 de diciembre se espera que caiga nieve y agua nieve en las zonas montañosas que sean superiores a los 3.500 metros sobre el nivel del mar y pues ahí está contemplado el nevado de toluca el popocatépetl el listo y las sierras que rodean la ciudad de méxico hasta el momento han llegado dos sistemas frontales de los 8 que se pronostican para el mes de diciembre 8 frentes fríos imagínese usted por lo que todavía faltan 6 más durante este periodo pero para el miércoles 13 de diciembre anote por favor el frente frío número 17 se aproximará a la frontera norte de méxico y junto con el número 16 ocasionarán lluvias muy fuertes en los siguientes estados campeche chiapas oaxaca quintana roo tabasco veracruz y yucatán hago una corrección el frente frío que estamos sintiendo ahorita es el 16 el que se aproxima es el 17 y este es el que va a traer fuertes precipitaciones ambos sistemas también causarán precipitaciones pluviales fuertes en coahuila nuevo león y tamaulipas y durante la madrugada de este de este de ese mismo día se esperan heladas en las sierras y bueno con temperaturas de menos de menos 10 grados y menos 5 grados en chihuahua y durango con fríos de menos 5 grados a 0 grados en aguascalientes baja california coahuila estado de méxico guanajuato hidalgo michoacán nuevo león puebla san luis potosí sonora atlascala veracruz y zacatecas el frente frío número 17 entrará méxico para este jueves 14 de diciembre y se extenderá sobre el norte y sumado a la entrada de humedad va a ocasionar lluvias fuertes en 10 estados y heladas en 17 entidades así que pues bueno como dicen por ahí va a ser una trompada de pues de aire gélido técnicamente va a ser va a haber mucha lluvia va a haber mucho mucha humedad mucho frío caída de nieve y de agua nieve déjenme por favor hacer un corte comercial estamos totalmente en vivo a través de star tv noticias recuerde que también estamos a través de triple w punto star tv noticias puntocom seguimos